Yo si lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, si le tengo que dar un buen consejo a un hijo, a un amigo entrañable, sería ese, el que procuren no tener tanto apego ni al dinero ni al poder, ya que se puede ser feliz sin lo material o teniendo lo básico, que la felicidad no es el dinero, no es lo material, no son los títulos, no es la fama. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo.